El ciudadano juez de partida esperando que estén debidamente acumulados, listos a correr rápidamente Bortuflai y a tomar la delantera. En el segundo lugar viene avanzando el caballo Gran Montañese, en el tercero el caballo Pinturero, en el cuarto lugar viene el caballo Corazón Valiente, en el quinto viene mejorando Starring, posteriormente Cañaveral y se está quedando el caballo Fandoca a unos 13 cuerpos. En el último lugar de Chida al Boz, el Alazán está dominando el del Estudo de Amistad, en el segundo corre Pinturero, en el tercer puesto viene avanzando el caballo Starring, en el cuarto Bortuflai, en el quinto Corazón Valiente, en el primero, en el quinto lugar hay dos cuerpos, enseguida viene mejorando el caballo Cañaveral, Gran Montañese y Fandoca cierra unos 20 cuerpos. En el último lugar Pinturero dominando la competencia, en el segundo lugar corre el caballo Bortuflai, en el tercer puesto corre Starring, en el cuarto Corazón Valiente, en el quinto Mr. Rain, en el sexto lugar viene avanzando el caballo de Chida al Boz, Pinturero está dominando la competencia hacia el segundo lugar, viene mejorando el caballo Starring cuando ingresaron en la recta final. Pinturero dominando la competencia, a la carga viene el caballo Mr. Rain y también Starring por la parte exterior de la pista, pero Pinturero se mantiene en la punta, Starring viene corriendo a tres cuerpos en el segundo lugar, pero Pinturero se creció en la punta y a este lo alcanzan después de la raya, ganó Pinturero. Segundo Mr. Rain, tercero Starring, cuarto Bortuflai, quinto Cañaveral, sexto Fandoca, en el séptimo Corazón Valiente, con el octavo de Chidar dos, noveno y último, Gran Montañese.